Música Estando yo tan perdido Caminando sin saber A donde ir tal vez Luchando por mi destino Por ser alguien sin comprender Que Cristo es felicidad Estando yo sin saber Que Jesús es el camino de verdad Un día su voz yo escuché con atención Que me decía hijo ven a trabajar El Señor me llamó Y aquí estoy Luchando sin descansar Y mucho amor Que feliz me siento hoy Sirviéndole a mi Señor A mi Rey y mi Salvador Mi amigo fiel Música Estando yo tan perdido Caminando sin saber A donde ir tal vez El mundo era mi cuna Y sus placeres mi debilidad Pero al encontrar A Cristo cambié Estando yo sin saber Que Jesús nos puede dar amor y paz Un día su voz Un día su voz yo escuché con atención Que me decía hijo ven a trabajar El Señor me llamó Y aquí estoy Luchando sin descansar Y mucho amor Y mucho amor Que feliz me siento hoy Sirviéndole a mi Señor A mi Rey y mi Salvador Mi amigo fiel A mi Rey y mi Salvador Mi amigo fiel